Vamos con lo último y la comisión de postulaciones dio a conocer este día cuál será la metodología y agenda para las entrevistas a los aspirantes a dirigir el Ministerio Público. Mi compañero José Martínez tiene el detalle de esta información. José, adelante con tu reporte. Buenas noches. Así es, Corina, muy buenas noches. Nos encontramos a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde todavía continúa en desarrollo la reunión ordinaria de la comisión de postulación para la elección de la nómina final de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Como usted sabe, amigo televidente, el pasado lunes ellos fueron sometidos a pruebas psicométricas. Fueron tres pruebas. Mi compañera Mabel Saucedo estuvo dando cobertura a esas pruebas. Esas ya fueron remitidas los resultados a la comisión de postulación. Pero antes, entre los puntos de agenda, ellos estuvieron dando lectura a las pruebas de descargo de todos aquellos aspirantes a fiscal general que recibieron las objeciones que a criterio de la sociedad civil no deberían ser fiscal general. En ese sentido, pues ellos remitieron pruebas de descargo. Se les dio lectura a cada uno de los expedientes. Posteriormente, el punto que abordábamos al principio, Corina, tiene que ver con la metodología que se va a utilizar para las entrevistas a los candidatos. Son 15 candidatos en total. Originalmente, en el cronograma de actividades estaba que para el 1 de abril empezaría esta serie de entrevistas. Finalmente, por una propuesta del secretario de la comisión, Luis Aragón, éstas se trasladaron para los días lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de abril. Cinco candidatos por cada uno de estos días a razón de los cinco candidatos diarios en orden de cómo ellos fueron entregando su expediente a la comisión de postulación. En ese sentido, se ha definido también que será únicamente una hora que ellos tendrán para poder enfrentar esta entrevista, de las cuales 15 minutos van a ser para que ellos expongan su plan de trabajo y 45 minutos restantes van a ser para que los miembros de la comisión puedan cuestionarlos y puedan formular las preguntas que ellos estimen convenientes. Estas preguntas serán preguntas abiertas, es decir, no para que ellos respondan un sí o un no, sino que tienen que argumentar cada una de las respuestas a los cuestionamientos que puedan hacer los comisionados. Entonces, queda conformado que para el 4, 5 y 6 de abril estarán estas entrevistas a los 15 candidatos. Y en este momento, pues cada uno de los comisionados está revisando los resultados de las pruebas psicométricas. Son 45 datos los que tienen que revisar, porque son 15 candidatos y cada uno se hizo tres pruebas psicométricas. En este momento, pues van aproximadamente por la mitad de los candidatos, precisamente ya revisando esos resultados de las pruebas psicométricas. Así que es una jornada, o ha sido una jornada, Corina, bastante extensa acá en la Corte Suprema de Justicia. Le digo a mi tolente, todavía no termina. Ahí tiene usted las imágenes en pantalla. Desde la zona 1 de la ciudad capital, regreso con ustedes al estudio central de TN23. Muy buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Amplio el reporte y muy clara cuál será la metodología a seguir por la Comisión de Postulaciones para estas entrevistas a realizarse a los 15 aspirantes que buscan dirigir por los próximos años el Ministerio Público.